Después de tu desencaño Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Tu sueño se fue alejando, lo mismo que tú partías Yo quise quererte siempre, como entonces te quería Siempre que me das un beso, luego tú me sonreías Hubo momentos que quise tener un beso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor por qué no me das un beso Quiero eso, quiero eso Dime amor, ¿por qué no me das tu pecho?